¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, demonios! ¡Ay, ¿por qué me estás siguiendo, Chucky? ¡Ay! ¡No me dejes solo! ¿En dónde estamos? ¡Ay, no tengo la menor idea! ¿Y cómo vamos a salir? ¡Ay, pues mucho menos sé, Chucky! ¡Ay, necesito que escapemos! ¡Ay, sí! ¡Pero cómo le vamos a hacer! ¡Es lo que no sé! ¡Ay, de yo, Chucky! ¡Ay! ¿Pero qué se te ocurre a ti que pudiéramos hacer? ¡Ehh! ¡Escapar! ¡Pues sí! ¿Pero cómo? ¡Es lo que no sé! ¡Te va! ¡Yo ya pensé mucho! ¡Mira, a mí se me ocurre tal vez! ¡Ay! ¡Aquí hay cosas abajo del agua! ¡Ay, tal vez pudiéramos explorar! ¡A ver, me voy a aventar! ¡Te esperas, Subianes! ¡Voy! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay, no hay nada a este cofre! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a destruir a este enemigo pestoso! ¡La seduilla me destruyó! ¡Ay, Chucky! ¡Ya se está enfrentando a estos! ¡Eh! ¡Necesito ayuda a él! ¡Ay, muy bien, Chucky! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Deja! ¡Encuentrarlo! ¡Ah! ¡Deja la mejor aquí y a ver si encuentro algo que nos ayude! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Demonios! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Peduses son pidosos! ¡Ay! ¡Ah! Chucky, ¿dónde estás? ¡Ay, me están trayendo hasta acá! ¡No, vete! ¡Es que no puedo! ¡Chucky! ¡Hola, chica! ¡Ay, no me voy a explorar! ¡Ay, demonios! ¡Me alcancé a meter! ¡Ah, mira! ¡Unas palas y piedras! ¡Ay, me voy a tener todas las pociones! ¡Ir! ¡Tomen! ¡Intoxíquense! ¡Ay, ya se están muriendo! ¡Son súper efectivas estas pociones contra estos apestosos! ¡Ay, con que no me dé a mí! ¡Ay, qué fácil es destruirlos con pociones! ¡Ay, sí que son súper efectivas! ¡Creo que ya murieron todos los de aquí! ¡Ay, pero todavía está el efecto de la poción activo! ¡Oh! ¡Ay, qué demonios! ¡Ay, cargamos la sensación! ¡Qué es lo que tienes! ¡Ay! ¡Ay, cargamos! ¡Ay, cargamos! ¡Ah! ¡Ay, demonios! ¡No hay nada aquí! ¡Ay, ya se está muriendo! ¡Ah, tengo que salir! ¡Ay, cargamos! ¡Ay, cargamos! ¿Qué hay? ¡Está sumando ese ojo! ¡Ay, me estaba jalando! ¡Ay, ahorita hay que salir! ¡Ay! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy a atravesar! ¡Uf! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Ay, demonios! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Hay cosas! ¡Eh! ¡Tengo una espada! ¡Ay! ¡Manzanas! ¡Menos mal! ¡Pico! ¡Pacha! Lo que es de construcción... ¡Ya solo me traigo esto! ¡Ay! ¡Así! ¡Bien! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ya tengo más herramientas! ¡Para el problema! ¡Es bueno estará chiqui! ¡Ay! ¡Chiqui! ¿Dónde estás? ¡Ay, demonios! ¡Ay! ¿A dónde se fue Chiqui? ¡Ay, demonios! ¿Dónde se fue ese pestoso de Chiqui? ¡Qué hay allá arriba! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Pues Chiqui ya se fue! ¡No sé! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Se ve? ¿Dónde estará? ¡Que la verdad sí! ¡Se perdió! ¡Ahorita descifro en dónde se encuentra! ¡Pero ahorita tengo que salir de aquí! ¡Ven! ¡Escalo por este lugar! ¡Ay! ¡Está muy alto! ¡Ay! ¡Ponios! ¡Ya casi llego! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chiqui! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Oye! ¡¿Dónde se habrá metido ese Chiqui?! ¡Ay, demonios! ¡Ay! ¡No llego! ¡Ay! ¡Aquí ya llegué! ¡Ay! ¿Y ahora qué quieres acá, niño cochino? ¡Y ustedes, Dúmiters apestosos! ¡Voy a ir por ustedes! ¡No, no, no! ¡Ni vengas aquí! ¡No te queremos aquí! ¡Primero necesito descifrar que hay acá arriba! ¡Ay! ¡Aldeano, me espantaste! ¡Has visto a Chiqui! ¡Ay! ¡Este aldeano está vendiendo cosas que no me interesan! ¡Vete! ¡Ya se cayó! ¡Oh! ¡Se enojó la... ¡Ay! ¡El aldeano creo que murió! ¡Y la cabra me está escupiendo! ¡Digo, la... ¡Esta llama me está escupiendo! ¡Ey, niño, niño! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Me voy a enfrentar a ustedes apestosos! ¡Tomen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero quién te crees! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ay! ¡Cómo mueren! ¡Oye! ¡Y si te pongo correa! ¡Ey! ¡Ni te atrevas! ¡Ay! ¡No puedo ponerles correa a ustedes! ¡No! ¡No! ¡Ni te atrevas a ponernos correa! ¡Somos tus mascotas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ey está la cabra escup... ¡La hueja! ¡No! ¡La llama todavía sigue escupiendo y llega lejos! ¡A ver! ¡Ay! ¡Malditos domitres apestosos! ¡Necesito encontrar a Chucky! ¡Si no! ¡Cómo voy a escapar! ¡Ay! ¡Y esta me sigue escupe y escupe! ¡Creo que ya no llega! ¡Ay! ¡Cómo de que no! ¡Ay! ¿Por qué nos haces tanto daño? ¡Ustedes son los que me quieren hacer daño! ¡Ay! ¡Tú empezaste! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esto es un regalo para ustedes! ¡Ay! ¿Qué te tramas? ¡Nada! ¡Solo estoy jugando con ustedes! ¡Eh! ¡Yo no estoy jugando a eso! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tomen! ¡Ay! 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 ¡Demonios! ¡Ay! ¡Qué carajo estás haciendo! ¡Niño cochino! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Destruíense! ¡Apresúrense que todavía tengo que encontrar al apestoso de Chucky! ¡Ya se lo llevó el por... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Ay! ¡Tengo que abrir cofres! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Va a estar muy complicada! ¡A ver! ¡Sí! ¡Este! ¡Y de una vez aprovechando este otro! ¡No hay nada! ¡Ve! ¡Tú tienes algo! ¡Ay! ¡Demonios! ¿Dónde está...? ¡Oh! ¡Una balsa! ¡Ay! ¡Eso es justo lo que necesitaba! ¡Ahora el problema es...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora el problema es! ¿En dónde está Chucky? ¡Se estaba yendo para acá! ¡Pero hoy no tengo la menor idea! ¡Chucky! ¡Dónde demonios estás! ¡Ay no! ¡Peroydos! ¡Ahora el problema es que Chucky nueve! CC por Antarctica Films Argentina